Cuando los ojos me miré Aquella la primera vez De pronto debí ser una ansiedad Que no puedo explicar Que es un sentimiento que nace hacia mí Será sea el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Desde aquel día lo cambió Si ya me dejaste amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré Tu forma de amar No puedo explicar Que es un sentimiento que nace hacia mí Será sea el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Desde aquel día lo cambió Los carros flores Sonido Líger ¿Te acuerdas? Música Si ya me dejaste amar No sé lo que de mí será No sé lo que de mí será A ti me acostumbré Tu forma de amar No puedo explicar Que es un sentimiento que nace hacia mí Será sea el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Desde aquel día lo cambió Será sea el amor Que por primera vez llegó Cuando llegue a ser tú Desde aquel día lo cambió Música 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 Gracias por ver el video